El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, calificó como una manipulación la propuesta de diálogo lanzada por el gobierno de facto, bajo la condición de que el legítimo gobernante reconozca las elecciones pautadas para el próximo mes de noviembre. Manuel Zelaya afirmó que los miembros de la dictadura no tienen voluntad para resolver la situación del país. Estoy dispuesto a discutir cómo resolver la crisis política, pero solo dentro del marco de la constitución hondureña. Estoy listo para conversar con el señor Zelaya siempre y cuando él reconozca explícitamente las elecciones presidenciales autorizadas por nuestra constitución y pautadas para el 29 de noviembre. Mientras la dictadura busca asegurar un certamen electoral bajo su organización, el gobierno legítimo trabaja por una vía hacia la paz, camino que se encontraría en el inmediato retorno al orden constitucional en Honduras. Estamos solicitándole a la comunidad internacional, a todos los pueblos del mundo, que estemos observando, atentos a lo que en Tegucigalpa, allá en Honduras, donde ya está nuestro presidente Suceda, que lo que sigue aquí es la mediación y el diálogo y el retorno a nuestra vida constitucional para retornar al pueblo hondureño que bien se lo merece.